Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas a esta última edición del ciclo Planeta Verde, también del ciclo de este formato de diálogos en la red que hacemos desde la térmica y hoy está con nosotros Eike Freire. ¿Qué tal, Eike? Muy buena. Hola, ¿qué tal, Héctor? Hoy estamos con ella, que es precisamente posiblemente una de las personas más influyentes en todo el ámbito educativo relacionado con la naturaleza en España, en Europa, y hoy está para hablar con nosotros en este ciclo de Aula Sabia, que llevamos, ya sabéis, desde hace cinco años trabajando desde el paradigma del mundo vegetal relacionado con la sostenibilidad, con la naturaleza, va a enseñarnos o va a intentar a través de esta conversación que vamos a mantener explicarnos cómo amar la tierra, cómo amar la tierra. Hay que enseñarnos a amar la tierra. Sí, yo creo que necesitamos, sabes que para Platón aprender, para Platón y Sócrates era recordar, yo creo que necesitamos recordar, recordar ese amor por la tierra que hemos tenido como especie a lo largo de muchos cientos de miles y de millones de años. ¿Cómo es posible que después, como tú dices, de haber salido de ahí, de ser nuestra madre, de haber mantenido todavía cuando vemos a indígenas o aborígenes en espacios donde existe esa relación con la tierra? No hay que irse tan lejos, vamos a zonas rurales donde siguen manteniendo esas relaciones. Vemos que la relación es bastante equilibrada, simbiótica, es decir, que lo normal es que nos salga a llevarnos bien. Y sin embargo, en un pispás, desde la revolución industrial y en los últimos años desde la revolución tecnológica, es como si se nos hubiera olvidado de dónde venimos. Yo creo que nos ha olvidado no solo de dónde venimos, sino a dónde vamos y quiénes somos. Bueno, ¿y cómo hacemos? Porque una de tus principales luchas y tus principales expertizaciones ha radicado precisamente en educar, en irte al núcleo. Decir, bueno, mira, si nosotros ya, un poco como diciendo, si nosotros los adultos ya no tenemos muchas salidas, por lo menos que las nuevas generaciones, por lo menos que las escuelas, que esa especie de laboratorio donde formamos a las criaturas que serán los responsables en el futuro, en qué tipo de sociedad queremos que tengan, no le hemos preguntado a ellos, por supuesto, pues bueno, vamos a convertir la escuela en algo más breve. Todos tus libros, todas tus ponencias, todos tus trabajos van sobre todo focalizados hacia la infancia. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, la verdad es que el tema de la infancia como la manera de preparar el futuro, que ha hecho que los niños y las niñas hayan sido de alguna manera secuestrados por diversas ideologías a lo largo de la historia y diversos poderes, ¿no? Porque siempre está esta idea que si desde pequeños los educamos de una determinada manera, por ejemplo, si desde pequeños hacemos personas que están continuamente enchufados a una pantalla, pues van a ser personas que el día de mañana sean más aptas para poder hibridarse con la tecnología, por ejemplo, evidentemente. Entonces la infancia ha sido siempre un campo de batalla en el sentido ese de que el ser humano se construye esencialmente en los 20 primeros años de vida. Esos 18 años primeros de vida, 16, 20, depende un poco, son muy muy importantes para las personas y por eso la infancia a lo largo de la historia ha sido un campo de batalla. Cada uno quiere hacer de ella en cada régimen político, en cada nueva orientación económica, etc. Quiere hacer de la infancia el ciudadano del día de mañana en base a una imagen del mundo, etc. Y yo me he opuesto muchas veces a esta perspectiva de la infancia porque evidentemente que sí que creo que es así, por lo que te digo, porque los primeros años de vida son fundamentales y, por ejemplo, en lo que se refiere al vínculo con la naturaleza, esos primeros años es donde se establece ese vínculo o donde se rompe de una manera más fuerte y por eso es muy importante. Pero yo siempre he reivindicado que la infancia no es futuro, que la infancia es presente. Y a mí me interesa la infancia por eso, me interesa la infancia y las escuelas porque son, para mí, lugares, digamos, donde se construye la sociedad y donde la sociedad se encuentra idealmente, aunque la sociedad también a través de la escuela está muy muy dividida, ¿no? Pero en muchos lugares, la escuela pública, por ejemplo, o la escuela en general, es un lugar de encuentro de diversas familias con diferentes procedencias, orígenes, culturas, maneras de ver. Y entonces me parecía a mí que este cuidado a la infancia era lo que nos debería o lo que siempre nos ha unido como especie. De hecho, muchas veces cuento que si somos humanas es porque tenemos unas criaturas muy muy inmaduras por las características de la especie y que esta inmadurez de nuestras criaturas ha requerido un tipo de cuidados más largo que el de otras especies. Hay muy pocas especies que tengan un tiempo de crianza y de educación tan largo como el nuestro. Y entonces eso significa que la infancia nos ha hecho humanas y que es muy importante como núcleo, como centro. Entonces, para mí el valor de la infancia no solo es el futuro. Lo que te quiero decir es que introduciendo, por ejemplo, el vínculo con la naturaleza, trabajando sobre el vínculo con la naturaleza con la infancia, también estoy trabajando con los adultos desde mi punto de vista porque estoy haciendo que esa relación se establezca no solamente en la edad infantil, sino antes. De hecho, no podemos acompañar a los niños y niñas en este vínculo si los adultos no estamos sensibilizados, digamos, a eso también. Es muy importante porque somos parte del entorno de las criaturas. Hay una cosa que quería recordarle a los espectadores que nos estén siguiendo ahora por el Facebook Live de La Térmica, que pueden ir haciendo preguntas en el... Bueno, ahora se me ha olvidado cómo se llama eso. Ahí es donde escribí, directamente en el chat. El chat. Es que es ponerme contigo a hablar de naturaleza y olvidarme de la relación tecnológica. Y eso que estamos utilizando el Zoom, esto es un poco una contradicción en términos, ¿no? Es decir, estamos hablando de la vuelta, del amor a la naturaleza, de la necesidad de recuperar las relaciones que manteníamos, de cómo recobrar ese impulso cordial, ese recordar que decías de Platón, ese pasar por el corazón. Y aquí estamos nosotros, cada uno en su casa, con sus Zooms y con sus tecnologías, pegábamos una pantalla diciéndole a la gente que no es aquí donde deberían estar ustedes. Que es un poco de campo. Y cuando decimos un poco de campo no nos referimos a los campos de fútbol, que sé que algunos están ustedes escuchando por el otro lado. Pero no se preocupen, que la vida no se acaba, se clasifique o no se clasifique el equipo que ustedes quieren. Vamos a volver a lo nuestro. Vamos a volver a esto que hablaba. Los niños son el presente, no son el futuro. Las escuelas se conciben precisamente cada vez más por los grupos de poder para que se conviertan, digamos, en laboratorios de formación del tipo de sociedades que queremos. Evidentemente, el tipo de sociedad que parece que se busca son de seres que son absolutamente dependientes de la tecnología. Bueno, la tecnología parece ser... Dentro de los movimientos ecologistas hay, digamos, muchos niveles. Tenemos a la gente que de alguna manera piensa que todo avance tecnológico es terrible y que tenemos que volver atrás. Gente que dice que no, mira, que estamos donde estamos, que somos con tecnología y lo que hay que tener es una especie de acuerdo. De acuerdo simbiótico, de alguna manera. Pensando en la simbiosis y pensando en todas las teorías, por ejemplo, de Lynn Margulies o de Jane Lovelock, que hablaban del supraorganismo, donde la naturaleza, la manera que ha tenido de enseñarnos de cómo se vive en ella es a partir de eso, de colaboraciones, simbiosis, para soportar lo que es la vida. La vida tiene tensiones, que tampoco se trata de ir a la naturaleza y que en ese momento te salgan y te reciban bambi y helada campanilla todo el tiempo, ¿no? O sea, que vivir cuesta un poquito, ¿no? Eso hay que... Pero, ¿tú en qué plano te sitúas? ¿En el plano de tecnología manontropo, tecnología poquita? ¿Cómo es la cosa? Bueno, es que es complejo porque para empezar hay una diferencia que ya no solemos hacer, pero que los filósofos sí que han hecho siempre, que es la diferencia entre técnica y tecnología. No es lo mismo la técnica, por ejemplo, si yo utilizo un cuchillo o utilizo una sierra, eso es técnica. La tecnología es algo más amplio y tiene que ver con las relaciones que se establecen en la sociedad. La tecnología que utilizamos ahora mismo no solamente es una forma de relacionarnos con la naturaleza, sino también es una forma de establecer relaciones dentro de nuestra sociedad. Entonces, hay que hacer esa distinción. Yo creo que el ser humano ha utilizado técnica siempre. Lo que quizá es más nuevo es una tecnología que de alguna manera ocupa todos los espacios de su vida y en la que él tiene muy poca capacidad de control sobre ella. Por ejemplo, se ha hablado mucho de los nativos digitales. Mi hijo que nació en el 98 sería un nativo digital y la verdad es que la mayor parte de ellos sí que conocen la informática a nivel de usuario, pero muy pocos conocen los intestinos de las máquinas. Y para realmente poseer una técnica, una tecnología, tendrías que conocerlo por dentro, no ser simplemente usuario. Bueno, sobre la tecnología que tenemos ahora mismo, yo creo que tiene un problema en la forma de relación con la Tierra, para empezar, y también con el ser humano, que al final es lo mismo, porque como somos naturaleza, pues no podemos separarnos del entorno, de la naturaleza. Y el tipo de relación que tiene la tecnología que tenemos actualmente es completamente extractiva, no es una relación equilibrada. O sea, si el ser humano ha podido sobrevivir a lo largo de tanto tiempo sobre el planeta es porque realmente ha sabido ponerse al mismo nivel que los otros seres y ser co-creador de las cosas. Pero desde hace un tiempo nos hemos puesto como por encima de todo lo demás y como decía una mujer indígena, al ponernos por encima, en la cúspide de la pirámide, nos hemos vuelto antinaturales. Y de hecho, casi todos los problemas que tenemos tienen que ver con una pérdida completa del sentido de lo que somos, que eso sería el habernos vuelto antinaturales. Entonces yo creo que la técnica es una realidad humana, el homo habilis, el homo faber, somos constructores, somos... Y no solamente humana, también hay algunos animales que utilizan, yo que sé, una piedra para cascar una nuez, pájaros y monos. Pero la diferencia con la técnica que hemos ido desarrollando últimamente es que es completamente extractivista y destructora del entorno, que se plantea lo que hay simplemente como un almacén del que hay que sacar y sacar y sacar hasta que se quede vacío y muerto y ya no haya nada. No hay un planteamiento de creación cuando realmente en otras épocas sí que hemos sabido desarrollar tecnologías que han sido creativas, que han generado más energía, más biodiversidad, que han generado más vida en lugar de menos. Y creo que ahí hay un giro muy grande que darle a la tecnología y que deberíamos estar investigando muchísimo más. En lugar de estar investigando sobre cómo estrujar más todavía la vida, cómo sacarle más beneficio, cómo sacarle más... Deberíamos estar investigando sobre cómo crear una tecnología que fuera armónica y que tuviera en cuenta las otras formas de vida y que fuera creativa, no destructora. Y esto es un poco lo que más me cuesta, el ver a un ser humano completamente convertido en depredador. Ahí está, no sé si has visto un documental que se llama Man, que es ya muy antiguo. Y es que ves ese ser humano completamente, como hablábamos antes, es inmaduro, como un crío malcriado, porque yo creo que una criatura tiene de manera natural y instintiva mucha más sabiduría, pero bueno, cuando está en determinadas condiciones puede convertirse en una especie de crío malcriado, entre comillas, que no tiene ningún sentido de lo que hace y lo único que quiere es utilizarlo todo. Llega y ve una serpiente y se hace unas botas con el otro. Entonces todo es, ¿qué puedo hacer yo con esto? Para mí, para mí. En ningún momento tiene otra actitud. Y se ve ahí la técnica. Pues aquí la vaca entra por aquí, pum, pum, sale por ahí y tal. Se ve documental, es genial. Yo lo uso a veces con mis alumnas porque creo que es posible otra técnica y otra tecnología. Nos estaban ya preguntando desde el chat, nos pregunta Blanca, si crees que lo ideal es que los niños se críen en un entorno natural. Yo pienso que sí, pienso que es el entorno en el que se han criado toda la vida. Como te decía antes, los seres humanos nacemos inmaduros por una razón, digamos, evolutiva. Porque cuando nos pusimos de pie, digamos que la pelvis femenina no podía crecer mucho más a lo ancho. Y entonces parimos prematuramente. Es decir, una criatura nace con nueve meses normalmente, si no nace antes. Cuando en realidad, por el tipo de tamaño que tenemos como mamíferos, deberíamos tener al menos 18 meses de gestación. Por lo tanto, hay todo un periodo que los especialistas llaman de esterogestación, que son al menos otros nueve meses, pero también es el primer año de vida, los primeros tres años, los primeros seis, los primeros doce y ya los primeros 16 o 18 años, que son fundamentales en el desarrollo de esta criatura. Digamos que la especie ha hecho de esa debilidad, del hecho de que no tengamos agarras, ni pelos, ni dientes, ni grandes cosas para adaptarnos al entorno, de esa debilidad ha hecho una fortaleza, en el sentido de que esa inmadurez es una estrategia también evolutiva de la especie, que hace que, sobre todo a través de estrategias como el juego, podamos desarrollar un cerebro muy plástico, muy capaz de adaptarse y también de transformar el entorno. Pero lo más importante es que es en esa interacción en la que nos terminamos. Digamos que nacemos inmaduros, nacemos incompletos y nos completamos desde el principio de la especie en ese entorno. Por lo tanto, es el entorno ideal para una criatura. Lo que sucede es que estamos donde estamos. Es decir, lo ideal serían unos entornos naturales, pero la realidad es que, por lo menos en el mundo occidental, la gran mayoría de la población vive en entornos urbanos donde hay esa especie de cositas salpicadas con plantas que llamamos espacios verdes. Esa es, muchas veces, esa especie de recreación de la naturaleza. Es como hablabas ahora con el juego, y evidentemente los seres humanos, y bueno, y los animales también, cuando tenemos animales sabemos que también aprenden, socializan y aprenden todo su uso y hasta dónde pueden llegar mediante el juego. Y probablemente el juego nos acompañe toda nuestra vida como el mejor sistema de aprendizaje. Mi hijo ya es de la generación de los juegos virtuales, como supongo el tuyo, ya el nativo digital. Yo no pillé un videojuego hasta que, bueno, socialicé con él cuando era pequeño, y entonces descubrí el enorme poder que podían tener esos entornos absorbentes. Claro, evidentemente, ellos desarrollan, los niños que videojuegan, por llamarlo de alguna manera, ellos desarrollan también estrategias de comunicación, pero en entornos que son irreales. Es decir, no aprenden absolutamente, no tienen ninguna expertización en saber qué sucede. Cuando te tiras de un árbol, cuando le tiras una piedra al amigo, cuando decís, eso que nosotros llamamos, ha venido escalabrado, que se decía aquí, y que no pasaba nada, los niños se recuperaban. Ahora mismo es que hemos llegado a un punto donde la calle, ya no te digo la naturaleza, la naturaleza ya, eso es como entrar al, digamos, al titánis hundiéndose. La calle es un peligro inminente. Parece que todo el mundo está mucho más seguro si los hijos están encerrados en algo. Tú, que además de pedagoga eres psicóloga, eres filósofa, has pensado mucho en eso, eso, la plasticidad neuronal, al desarrollo cognitivo y emocional de los chavales afecta de una manera dramática, supongo. Yo creo que sí, de hecho lo estamos viendo. Mira, ahora después del confinamiento y de todo lo que hemos vivido este último año y medio, ha aumentado exponencialmente el número de niños y adolescentes y niñas que tienen problemas de adicción a las pantallas. Sin embargo, ya veis, hablábamos antes de tecnología y me estaba acordando de un, me parece que se llama Francis Senzaro, un filósofo americano que dice que, bueno, que la tecnología es un fenómeno natural también porque es producto de los seres humanos y si los seres humanos somos naturaleza, aquello que hacemos es naturaleza y que la simbiosis, digamos, la biofilia, que es un concepto que nosotros utilizamos mucho que tiene que ver con el amor a la vida, pues esa simbiosis se puede realizar con la tecnología, o sea que el camino es hacia una simbiosis con la tecnología. Yo creo que, yo desconfío mucho de estos planteamientos, me parecen tremendamente enfermos de verdad, y lo siento mucho por el Francis este, espero no encontrármelo nunca, pero porque francamente, o sea, cuando ves las necesidades de un organismo humano, organismo que por mucho tiempo que llevemos manejando pantallas, que tampoco es tanto tiempo, cuando miras el tiempo que estamos utilizando este tipo de tecnología respecto a toda la historia del ser humano, pues a lo mejor son unas horas, lo que llevamos utilizando esto, pero cuando miras el cuerpo, la constitución fisiológica, orgánica de un cuerpo humano, no está creado para estar así, y genera muchísimos problemas, porque como te decía antes, hemos emergido en un entorno en el cual nos hemos completado a lo largo de cientos de miles, véase, de millones de años, y es la configuración que tenemos, ahora que en 100 años o en 50 nos la quieran cambiar, pues va a ser muy complicado, yo creo, y con mucho, y yo creo que es un camino que genera muchísima enfermedad, y ahora cuando comentabas lo de tu hijo, bueno, pues cómo es jugar en un entorno virtual, que no es jugar desde mi punto de vista, que es entretenerse, porque para mí el juego tiene que involucrar completamente a la persona, con todos sus sentidos, con su movimiento, con todo su cuerpo, debe ser algo decidido, algo creado por la propia persona, pues entonces me acordaba de un chaval adicto a videojuegos, que estuvo un tiempo con nosotros en el bosque y tal, y se había construido un arco y unas flechas, después de muchísima elaboración, y cuando se ponía a tirar se frustraba muchísimo porque decía, jo, yo es que en los videojuegos cuando disparo algo es que doy una vez, siempre doy, y aquí no, y aquí no, este lugar es frustrante, efectivamente, como tú decías antes, a veces es duro de vivir, a veces es frío, a veces es cansado, a veces hay toda una serie de vivencias que seguramente sentado delante de una pantalla en una habitación encerrada no las vas a tener, pero que son vivencias humanas fundamentales que aparte, que aportan, el otro día estaba en Pamplona trabajando con unas alumnas, vamos, con unas maestras de infantil, estábamos hablando del frío y la suciedad, ¿no? Que son como dos monstruos que cuando las familias les hablamos de trabajar con los niños fuera es como, ay, pero que se van a enfriar o que se van a, y ellas mismas estaban viendo pues la necesidad que tenemos de tocar los límites a nivel sensorial y la experiencia del frío y el calor forma parte de nuestra sensorialidad y el placer que experimentamos tocando esos límites, como por ejemplo cuando te vas a dar un paseo por el monte y hace frío y regresas a casa y te pones al lado de la lumbre o al lado de alguna fuente de calor y eso es, precisamente esa diferencia sensorial es lo que nos da alegría, porque estimula nuestro sistema inmune estimula nuestra glándula del timo estimula y nos da alegría porque resulta que lo que nos da alegría nos sienta bien y lo que nos sienta bien nos da alegría entonces es muy curioso que bueno pues como tú decías que encima ahora resulta que se piense que una criatura está más segura así, encerrada y delante de una pantalla porque está más insegura es un contexto mucho más insano y es un lugar donde no se va a desarrollar como persona no se puede desarrollar plenamente como persona por mucho que nos vendan que cuando sea mayor va a ser astronauta y se va a poder ir a Marte o se va a poder poner prótesis de no sé qué o no no me parece que sea saludable de ningún punto de vista ni psíquico ni físico vamos ni psicosomático ni espiritual ni ni social antes antes de irnos de salir de estas pantallas y por terminar un poco con el debate nos hemos tirado año y medio encerrado en pantalla y saliendo teniéndole miedo al aire libre la naturaleza la relación con los otros tú fuiste muy activa justo casi al principio de la pandemia en abril durante la emergencia sanitaria en abril del año pasado que lanzaste dos iniciativas para que los poderes políticos tuvieran en cuenta la infancia en todas las medidas de protección que era uno del hashtag corona infancia y después y después una carta abierta que le hiciste al presidente del gobierno que fue muy apoyada además por el colectivo el colectivo de maestros antes estamos hablando fuera de cámara el claro tú tú como persona que sabes precisamente cuáles son los valores las utilidades supongo que cuando dijiste que la única solución era meternos en nuestras casas que los críos a partir de ahora iban a estar si ya no tenían horas con los videojuegos o con su entretenimiento todo el tiempo mirando una pantalla te echarías a temblar y ahí saliste casi como una madre coraje de decir oigan dense cuenta lo que estamos haciendo que que efecto crees que tuvo toda aquella reflexión tuya como como has sido capaz un poco tú de procesar todo este tiempo que que nos hemos quedado encerrados me decías antes que no pensabas que nuestra sociedad fuera tuviera tanto miedo fuera tan cobarde entre comillas bueno claro en aquel momento hubo muchas hubo varias cosas en aquel momento hubo sobre todo esta esta sensación de que el real decreto el decreto ley este del confinamiento se olvidaba completamente de la infancia porque no los mencionaban entonces ahí yo creo que sí que mucha gente saltó que mucha gente entendió como es posible que la mayor parte de los países de nuestro entorno sí que se referían a los niños y niñas y regulaban unas ciertas salidas para tener en cuenta sus necesidades como es posible que en este país se tuvieran en cuenta las necesidades de los perros y sin sin querer faltar a las necesidades de los perros evidentemente que son tan importantes como las de las criaturas o sea yo no hago distinciones a veces hay quien dice no para mí los seres humanos son primero y tal bueno no hace falta yo creo que hay que ver las necesidades de todo el mundo y tratar de satisfacerlas y si hay que hacer acuerdos se hacen acuerdos se negocia pero en este caso daba la sensación de que era un olvido yo fue lo primero que pensé cuando lo leí y entonces me dirigí a muchas instancias porque estoy en muchos grupos diferentes como siempre he sido muy interdisciplinar y muy inquieta pues me hablé pues desde grupos ecologistas grupos de sociólogos grupos de familias grupos de profesores y lo curioso es que estaban divididos o sea dentro en el seno de cada asociación de cada grupo había como más o menos la mitad de la gente que pensaba que no podían salir porque era mandarles a las bombas de Siria como me dijo una persona un profesional muy conocido además que si yo les quería mandar que si yo les mandaría bajo las bombas y les mandaba a la calle y otras personas que sí que veía que efectivamente en ese decreto faltaba la consideración hacia las necesidades de la infancia hubo situaciones además muy curiosas porque en un momento dado se dijo bueno vale que vayan al supermercado como si los supermercados fueran los mejores lugares y después hubo la historia con las familias de niños y niñas con problemas de relación social y tal que también fue muy sonado y bueno yo creo que ahí hubo una reacción positiva de la gente que fue decir no nos olvidemos de la infancia yo creo que esto sí que se entendió muy claramente y luego ya lo que costó más y entonces yo creo que el efecto ahí fue que bueno pues en vez de haber estado a lo mejor dos meses o dos meses y medio o no sé cuánto tiempo podían haber estado sí que creo que aunque el señor presidente y los supuestos especialistas que había etcétera que todavía no sabemos quiénes eran pues realmente nunca se pusieron en contacto directo conmigo ni con José María Paricio que fue el pediatra que me acompañó en todo este proceso sí que algo parece que hicieron porque la sociedad se manifestó la petición que hice finalmente hice una petición en Change porque veía que no había quórum y entonces pensé bueno pues como no hay quórum en las asociaciones voy a hacer una petición para que quien quiera que se apunte sí que la firmaron setenta y pico mil personas o sea que se veía que la sociedad en ese momento estaba pidiendo o que os habéis olvidado de los niños no os olvidéis de ellos y de hecho creo que se anticipó se adelantó un poco el momento en que salieron pero luego la batalla fue por demostrar porque José María Paricio es un hombre aparte de muy inteligente muy muy trabajador se tiraba hasta las tantas de la noche revisando artículos de las principales revistas científicas internacionales habla varios idiomas yo luego los miraba con él debatíamos y tal y llegamos muy pronto a la conclusión que sigue no sé por qué estando en tela de juicio que la infancia no contagia ni se contagia y frente a eso nosotros lo que planteábamos era una vuelta a la escuela puesto que las escuelas se pararon un tiempo se pararon no en lo online pero se pararon en lo presencial y entonces planteábamos una vuelta a la escuela que estuviera a la altura de ese hecho científico y bueno pues ahí nos encontramos más problemas por una parte porque la Asociación Española de Pediatría curiosamente iba mucho más rezagada que las investigaciones que nosotros íbamos manejando y entonces hacía unas afirmaciones desde nuestro punto de vista completamente anticuadas nosotros sentíamos que estábamos mucho más actualizados y hubo un punto en el que tuvimos la sensación de que el Ministerio de Educación sí que entraba un poco por modelos más modernos con esta idea de los grupos de convivencia y tal pero luego llegaron estas leyes más regionales sobre la mascarilla a partir de los 6 años que yo no sé dónde se las sacaron fue una cosa como muy rara y en septiembre ya cuando nosotros habíamos pensado en junio que había una esperanza de que las cosas se hicieran correctamente para los niños y niñas pues en septiembre se empezaron unas escuelas en las que yo pues eso se me caía el alma a los pies de ver incluso a criaturas de 3 años con 2 mascarillas porque en algunos ayuntamientos los ayuntamientos en base a una incidencia muy alta supuestamente de contagios es decir de PCR en ese ayuntamiento presionaban incluso sobre los directores de escuela para que se les pusieran las mascarillas ya no desde los 6 sino desde los 3 y que mantuvieran la distancia social y las aulas convertidas pues eso en lugares siniestros donde la labor de las educadoras quedó reducida en muchos casos a limpiar quedaba reducida a limpiar las mesas cada vez que un niño la tocaba decirles que se separaran que en fin bueno yo no he visto escuelas más siniestras que este otoño cuando he entrado allí luego ya las cosas se fueron un poco no me gusta la palabra relajar aunque creo que necesitamos todos y todas mucha más tranquilidad y relajación pero no me gusta como se ha utilizado esta palabra relajar porque me parece que se ha utilizado de una manera muy militar y con todo mi respeto por los militares la sociedad civil es la sociedad civil entonces la palabra relajar en este contexto parece que está connotada negativamente yo diría que las cosas luego poco a poco fueron un poco según los lugares que no en todos fueron un poco tranquilizándose normalizándose entre comillas dentro de la anormalidad que creo que representa y podemos celebrar que hemos tenido escuela yo creo que este año podemos celebrar estamos toda la comunidad educativa está agotada agotada todo el mundo está agotado ha sido el peor fin de curso en décadas y está todo el mundo muy cansado porque realmente se ha cargado a las escuelas y se ha cargado a las maestras y a las familias con una cantidad de exigencias y completamente la mayor parte de ellas absurdas y burocráticas y con unos protocolos y unos planes de contingencia que no han tenido en ningún momento en cuenta la perspectiva psicológica y la perspectiva pedagógica de la infancia que me parece gravísimo porque no se puede gestionar una escuela desde criterios exclusivamente epidemiológicos y bueno yo destacaría de ahí eso lo positivo que hemos podido hacer el curso que en otros países han tenido las escuelas cerradas lo negativo que lo hemos hecho de mala manera y el resultado es pues eso lo que te comentaba que estaba en estos días estaba pues eso leyendo como han aumentado últimamente la la situación en los hospitales tanto de Barcelona en los grandes hospitales de infancia de Barcelona de Madrid y de Valencia han aumentado en un 50% las urgencias por trastornos psicológicos y psiquiátricos hay un aumento enorme de los TOC los trastornos obsesivos obsesivo compulsivos yo misma fui testigo de una niña una vez de 13 años que en 5 minutos se echó gel hidroalcohólico por lo menos 20 veces en 5 minutos de conversación o sea que los trastornos obsesivo compulsivos evidentemente y eso que ahora estaba leyendo que Urra Javier Urra decía que igual no tenía que ver con la pandemia por favor o sea evidentemente que un trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver con una normativa y una ansiedad social súper fuerte que se genera en torno a las propias familias los propios los propios profesores y la propia normativa que el otro día me contaba una alumna que es profesora que es educadora en una escuela infantil es maestra de infantil que ya la última historia es que le habían como tiene un niño que tiene problemas de azúcar o algo así le habían dado un aparatito que cada vez que al niño que por lo visto está conectado con el niño y cada vez que le baja el azúcar tiene que ir a darle algo con lo cual aparte de toda toda la cantidad de protocolos y de cosas que tiene que hacer además de cuidar y de estar presente y de cultivar el vínculo con las criaturas encima tiene un aparatito cada X que le está sonando para que vaya corriendo a ver entonces son situaciones tan completamente estresantes y tan completamente locas que no extraña que muchos niños y niñas hayan desarrollado estos problemas de y si toco al abuelo se va a enfermar y entonces no puedo tocar aquí y entonces no sé qué y eso genera una ansiedad que acaba saliendo un trastorno psicológico pero hay muchos niños y niñas pues eso con trastornos de ansiedad súper fuertes con trastornos alimenticios hay muchos niños y niñas con adicciones la tecnología súper fuerte también también resultado de los confinamientos porque vamos a ver cuando estamos diciendo que las familias se quedan en casa a teletrabajar y además hacen escuela con las criaturas ¿dónde Héctor te crees tú que van a estar las criaturas mientras que yo estoy teletrabajando? pues evidentemente también delante de una pantalla de la edad que sea con lo cual ha aumentado pero de los niños y de los adultos el tiempo de pantalla o sea yo muchas cosas que antes hacía como esta en presencial me hubiera ido a Málaga nos hubiéramos visto nos hubiéramos tomado un café pues estamos aquí en este lugar entonces eso tiene unas consecuencias dramáticas en la infancia porque son porque como te decía es una edad muy muy sensible donde las personas no están completas donde las personas están muy abiertas y son muy sensibles a todo lo que ocurre especialmente a nivel emocional porque no tienen la parte cortical completamente desarrollada como puede tener un adulto con lo cual las explicaciones las justificaciones no las entienden yo escribí en su momento un libro que se llamaba Capricita y el COVID-lobo que se me echaron encima los animalistas porque no se puede utilizar no se puede comparar al lobo con el COVID-lobo bueno yo estaba haciendo una analogía basándome en pegó y yo que sé o sea quiero decir que forma parte también de nuestra cultura pero una analogía y no era un cuento para niños era un cuento para que las adultas nos diéramos cuenta que cuando les estábamos diciendo una serie de reglamentaciones y de protocolos y de historias sobre cómo comportarse a los niños y niñas lo que estábamos haciendo era meterles una ansiedad enorme una angustia terrible y ahí están los resultados están ahí entonces dirá hurra lo que quiera decir pero la realidad es que todo esto somos responsables y estaba yo pensando precisamente ahora antes de hablar contigo porque el otro día vi a un periodista bueno el otro día hace ya unos meses a un periodista de Murcia muy interesante que fue testigo de lo que pasó en el Mar Menor y que describía de una manera muy angustiosa pero muy sensible un momento en el que entró en una playa cuando realmente aparecieron salieron del mar todos los seres muertos angulas anguilas peces de todo cuando ya se vio que el Mar Menor estaba se había muerto y la verdad es que describía cómo estaban allí las personas contemplando aquello como si se acabaran de caer de la parra sabes o sea como nadie entendía cómo habíamos llegado a esto y él decía nadie entendía cómo hemos llegado a esto cuando llevamos años vertiendo nitratos vertiendo pesticidas vertiendo productos que sabemos que son malos para el mar y sin embargo es como que no sé qué nos pasa a los seres humanos que colectivamente diluimos las responsabilidades y entonces nos encontramos frente a la realidad igual que niños pequeños o sea igual que niños pequeños completamente no sé qué ha pasado pero niños pequeños niños pequeños no responsables muy pequeños cuidados malcriados como te decía antes es como hemos hecho entre todos aquí un desastre y quién es el responsable y no sabemos cómo ha sucedido lo mismo los niños y las niñas o sea ahora que vamos a decir no es que esto ya estaba antes pues yo que sé o sea quiero decir las pantallas ya estaban antes determinados problemas ya estaban pero esto los ha grabado muchísimo y bueno pues ahí seguimos ahora cada año que viene no se sabe qué va a pasar y yo no sé yo creo que yo creo que deberíamos asumir que no funcionamos colectivamente que no funcionamos colectivamente bueno al menos no sé si no funcionamos colectivamente o al menos según mi punto de vista en estas dimensiones me parece que son esenciales para la vida porque si no 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 me refiero me refiero en las dimensiones de lo que entendemos como sociedad es decir hay un momento donde el ser humano en toda esta cosa evolutiva y en estos modos de organización decidió hacerse cada vez más global en la medida en que tú ya no formas parte de los procesos no conoces a qué hace el pan no sabes el que viene por ahí no sabes de dónde viene nada parece que o sea no es que no entiendan la naturaleza porque estás lejos de ella es que no entiendes cómo funciona internet no entiendes cómo funciona nada absolutamente nada te convierte única y exclusivamente en un sujeto pasivo de unas normas sobre las que tú tampoco tienes mucho que decir aparentemente y entonces cuando suceden las consecuencias simplemente salimos a vertir berrido antes en las calles ahora ya ni en las calles ahora ya se trollea por el ordenador con lo cual todo encantado el sistema se lo va comiendo todo constantemente y ahí quedamos a mí hay una cosa en todo esto que habla porque tenemos un poco la sensación de que ya el desembarco de Normandía sucedió estamos en París han llegado los aliados ya no tenemos la mascarilla esto ha pasado bueno a las personas como tú que más o menos nos interesamos por los procesos naturales sabemos que el virus los virus en general es una respuesta de la naturaleza entendida como un gran organismo que sucede cuando las condiciones de vida en cualquier sector de naturaleza plantas animales plácton lo que sea se vuelven demasiado tensas y ahí aparecen los virus porque no hay espacio se ponen uno con el otro y de alguna manera lo que hacen es aligerar esa densidad es decir como decía me parece que Bruno Latour el filósofo francés al principio dice no es que el virus haya llegado a nosotros es que nosotros hemos llegado donde estaba el virus es que a ver si nos entendemos quiere decir que esta situación que hemos visto como esa experiencia como decían algunos siguiendo este elemento militar esta es la guerra de nuestra generación realmente lo que no parece entenderse del todo es porque estamos demasiado preocupados intentando que no nos abrazaran para no contagiar o ser contagiados que yo siempre digo o sea si esto se lo dice a un guionista de Hollywood dice oye véndeme un villano ideal pero que no sea villano y dice pues uno que es villano y víctima al mismo tiempo y además no lo sabe y no lo decide y puede matar o ser matado entre comillas a disposición de no se sabe qué no se sabe qué y nosotros entre medios lo único que hacemos es seguir las órdenes de gente que bueno más o menos están intentando hacer lo que pueden con todo esto que no parezca que estoy minimizando y mucho menos no lo estamos haciendo la labor ímproba de todos los agentes sanitarios de toda la gente que ha intentado solventar esto como han podido pero lo que sí ha demostrado esto y creo que sigue demostrando es por un lado las costuras absolutas del sistema está hecho como se dice por el suelo de una manera frangollera muy frangollera no tiene ni media guantá como también se suele decir y por otro lado que parece que no hemos entendido una cosa que nuestra forma de vivir y ahora que estamos hablando de la relación y los equilibrios con la naturaleza esto lo va a traer cada dos por tres como sigamos así lo va a traer cada dos por tres y aquí parece que lo que vamos a hacer es ir aprendiendo tenemos que aprender sistemas ya para vetarnos para convertirnos en seres que están andando por Marte para soportar una atmósfera que no es respirable y donde el otro ya no se convierte en nuestro aliado potencial sino directamente es un potencial enemigo eso es muy peligroso y me parece a mí que eso significa que si esto se va como tú decías normalizando relajando va a obligar probablemente a todas las personas como tú que estáis trabajando sobre la educación y la concienciación y del activismo y los que nos dedicamos a divulgar a tener muy claro que a lo mejor ya no solo son como tú decías antes el objetivo no solo son los niños son los niños los adultos los abuelos son todos es toda la sociedad la que tiene que pensar su relación consigo mismo y con la naturaleza y por no irnos a todo esto a mí me gustaría volver a la niña hay que es decir porque evidentemente si tú te has dedicado a esto si tú has escrito libros como Educar en la Naturaleza si tú has creado todo un movimiento que es la pedagogía verde poniéndole ese color si has desarrollado toda esa labor de asesoría a distintos gobiernos y eres un referente es porque de alguna manera eso no lo aprendiste a los 25 años porque viste un documental celado eso eso tiene que tener un origen mucho más emocional porque tú siempre hablas de que el vínculo básicamente que tenemos que tener con la naturaleza no es conceptual no es ideológico es emocional cuéntanos eso ¿cómo nace Eike? ¿cómo Eike se hace Eike? ¿cómo se hace Eike? bueno yo hay varias hay yo creo que hay dos momentos así que recuerdo muy fuerte uno es el momento en el que en el que fui a la escuela por primera vez en mi época la gente empezaba con cinco años pero yo empecé con tres porque mi madre era maestra en esa escuela y era una escuela muy innovadora una escuela donde estuve hasta los nueve años y era una escuela muy inmersa en la naturaleza tenía un jardín precioso donde yo recuerdo que claro al entrar con tres y la mayor parte de los niños y niñas tener cinco yo me debía sentir ahí bastante extraterrestre recuerdo que era muy lenta muy y bueno pero ya al mismo tiempo estaba muy muy motivada por las crías por las crías más mayores y tal y recuerdo que pasaba mucho tiempo en el jardín de la escuela y era un jardín precioso era un jardín donde el agua bajaba por su propio peso recuerdo que muchos años después un arquitecto me habló de los viajes del agua que son como construcciones en las que el agua no se bombea sino que simplemente se la deja viajar porque lo natural del agua es moverse se la deja viajar por su peso bajaba por su propio peso hasta una fuente había árboles centenarios castaños recuerdo Robles era una escuela en el norte de España y había rosas había recuerdo que había muchísimos libélulas había recuerdo que había muchísimos caracoles por ejemplo y que eran muy amigos míos los caracoles me gustaba mucho jugar con ellos mirarlos contemplarlos y hasta el punto que una compañera por mi cumpleaños un año me llenó la cartera de caracoles y recuerdo llegar a casa y abrir la cartera y que salieron un montón y me asusté de pronto porque no había visto tantos juntos y bueno pues aquí en aquel lugar yo creo que aprendí a encontrarme a no encontrarme tan sola porque en aquel momento yo creo que me debí sentir un poco sola el hecho de tener que compartir a la persona que más quería con otras niñas tener una edad diferente y creo que aquellos seres de la naturaleza me hicieron muchísima compañía y que eso fue algo que me marcó en mi vida después años después tuve mi abuela que era una persona con la que conviví muchísimo y a la que quería muchísimo tuvo problemas psicológicos y el médico con muy buen tino le dijo vaya señora vaya usted al campo señora y efectivamente pues cogió las de Villadiego y cada verano nos pasábamos dos o tres meses por ahí por el monte como yo podía empezar un poco más tarde al cole o tal y la mujer cuando llegaba a un lugar donde encontraba veraneantes o gente haciendo el turismo de la época que era más bien veranear y tal pues decía no, no, no nos tenemos que ir más lejos entonces estuvimos en lugares muy muy apartados durmiendo en sitios muy pintorescos cabañas de pastores etcétera y yo recuerdo pues el recuerdo la montaña el aire el aire pegándome fuerte o recuerdo recoger arándanos en brindas de hierba de paja y recogiendo los arándanos y comernos los recuerdo una vida muy muy salvaje y recuerdo como mi abuela se nutría de aquello se iba transformando de una persona que era más bien urbana porque ella aunque nació en un pueblo vivió mucho tiempo en una pequeña ciudad y se iba transformando se iba relajando se iba calmando iba conectando con algo muy fuerte muy potente dentro de ella y bueno llegó a vivir hasta los 85 años de una manera muy saludable y creo que aquello también me marcó el poder ser testigo de aquello acompañarla en aquello como me acompañaba ella a mí también como me transmitía la dicha que le proporcionaba el medio natural y de esa Heike Pipilastrum pasamos a una Heike que es asesora del gobierno francés que vive metida en despacho que se tira hora y hora y hora asesorando en pedagogía en conceptos que tenían que ver con lo verde pero que en un momento determinado dice oye que yo mucho naturaleza pero que yo aquí me tiro 18 horas al día metiendo en un despacho y que el último algo que vi tenía nueve años bueno no tan exagerado pero cuéntanos un poco ese proceso porque evidentemente eso también todo ese ese trabajo de consultora asesora y de investigadora de saber trabajar en los grandes despachos asesorando a los que toman las decisiones a ti te ha ayudado bastante pero también llegó un momento donde tú dices hay que desandar lo andado ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno como te comenté estudié en París y bueno tuve mucha suerte de poder entrar a formar parte de una organización muy pluridisciplinar que es donde yo siempre me he sentido bien con personas de diferentes horizontes ingenieros economistas sociólogos antropólogos filósofos biólogos y de trabajar y fueron años muy formadores para mí porque aprendí muchísimo con esas personas trabajando a un nivel muy alto con personas con mucha cultura con mucha visión con mucha capacidad de discernir y de y de sentir y fueron años pero efectivamente trabajaba muchísimas horas y llegó un punto en que lo que sentí fue la llamada de la maternidad o sea quería quería tener un hijo y bueno me estaba resultando complicado y entonces decidí decidí dejarlo todo e irme al campo a buscarme a mí a buscar esa parte de mí con la que quería encontrarme que era la la que la capaz de de albergar una vida y de dar a luz una vida y pensé que el medio natural me ayudaría con eso y así fue y entonces me me volví me volví aquí me fui a un pequeño pueblo de Extremadura y y mi vida cambió cambió bastante sí cambió por completo y después volví a cambiar quiero decir que una vida a veces tiene muchos muchos vericuetos mira quería leerles a la gente que nos esté viendo que por cierto animo a preguntar no solo a mirar es decir que nos hemos convertido un poquito en espectadores pasivos como si estuviéramos en directo sé que no es lo mismo pero hacer el esfuerzo este es un texto de la propia Ike del libro suyo que de alguna manera fue el que creó más el que generó más impacto y que hizo que la mayoría de la gente descubriera quién era educar en verde ideas para acercar a niños y a niñas a la naturaleza decía necesitamos volver a caminar por los bosques con la mirada del científico del poeta del niño o del salvaje aprender a buscar y a perdernos a investigar y a contemplar retomar esa sensación especial de riesgo y aventura de encontrarnos rodeados con una vida que se agita y sentirla en toda su intensidad aprender a percibir como apunta de nuevo Ignacio Abella la belleza el misterio y la fuerza de una presencia aparentemente inmóvil que gravita más allá del tiempo creo que esta puede ser una de las claves volver a sentir su presencia abrazar un árbol y notar el movimiento de la vida dentro de él de la energía que damos y recibimos por esotérica que parezca esta afirmación me encanta este texto tuyo porque en el fondo lo que está diciendo es mira el movimiento básicamente se demuestra andando nos podemos dedicar a hablar de muchas cosas de niveles de de anidrio carbónico en la atmósfera de ratios curriculares y demás historias y tú lo que estás diciendo es vete al campo o sea contacta con la naturaleza por ahí se empieza esta charla esta conversación se llama se llamaba amar la tierra y realmente es una cosa que parece absurda si nos lo planteamos lo hemos dicho antes pero lo difícil que ha resultado para muchas personas entender que nuestro lugar está en la naturaleza que es ahí donde empezamos a a a reconectarnos a ser nosotros a encontrar que somos a descubrir cuáles son verdaderamente nuestros problemas y no toda esta serie de problemas inducidos en un estado es decir nos parecería normal que una persona si la encerramos en unos calabozos y les quitamos una serie de digamos de estímulos esa persona lo pase mal se vuelva agresivo se vuelva deprimido se vuelva ansioso desarrolle después arpullidos en el cuerpo y una conducta hostil hacia los demás y sin embargo estamos haciendo eso voluntariamente creo que somos la primera la primera generación la primera civilización donde nos convertimos en esclavos por voluntad propia directamente y renunciamos precisamente al digamos al a la mejor medicina de todas que la naturaleza en nuestra casa a mí me gustaría que le diese a las personas porque tú además estás muy acostumbrada a mover grupos a las personas que nos están escuchando que supongo conociendo ya a los seguidores de este ciclo ya son personas concienciadas pero por si tienen que decirle a alguien lo que lo que que les dijera que les cuentas tú a tus compañeros cuando los reúnen en esos seminarios que hacéis en naturaleza a discutir o les cuentas a los chavales cuando los quieres estimular qué les dices por qué hay que volver ahí porque hay que volver porque ya estamos para empezar porque es lo que somos y porque nos hace nos hace ser más nosotros mismos nos hace completarnos nos hace madurar nos hace disfrutar de la vida nos ayuda a disfrutar mucho más de la vida nos ayuda a comprendernos mejor nos ayuda a estar mejor con nosotros mismos nos ayuda a ser menos depredadores a necesitar menos nos ayuda a depender menos de cosas que no son importantes a recuperar el sentido de las cosas que sí son importantes y bueno cuando somos adultos y adultas muchas veces las personas que vienen a mis cursos preguntan cómo podemos transmitirles a los niños y niñas ese amor por la tierra y suelo citar a Paulo Freire el pedagogo brasileño que decía no se puede enseñar a amar es imposible enseñar a amar la única manera de enseñar a amar es amando el amor es la transformación definitiva y esto es así porque realmente no es dando discursos que uno puede transmitir ese amor por la tierra es cultivándolo en sí mismo en una misma y es al cultivarlo como podemos acompañar esos descubrimientos de los niños y niñas es decir que cuando un niño y una niña que viene ya con este amor por la vida con esta biofilia innata se fija en una hormiga y se deleita recorriendo siguiendo sus caminos y nos dice mira qué hormiga mira por dónde va mira lo que lleva encima mira qué y nosotros tiramos de su mano vámonos rápido que deja tonterías y tal evidentemente esa no es la manera de cultivar su amor por la vida y la manera de cultivar su amor por la vida es cultivar nuestro amor por la vida es decir cultivar nuestra capacidad de reconectarnos con esa niña interior y sentir ese disfrute y ese deleite al ver a la hormiga desplazarse en ese ir y venir entre su hormiguero y el montón de paja o lo que esté recogiendo y si nosotras somos capaces de vibrar con eso y de conectarnos con eso evidentemente que la niña o el niño al que acompañemos con el que estemos recibirá una confirmación de lo que ella siente porque los seres humanos nos construimos a través del otro y podrá ir ampliando esas experiencias de vínculo con la tierra de vínculo con la vida por lo tanto yo siempre les digo a la gente que se dedica en general a la educación con niños y niñas con adolescentes que les acompaña en un sinfín de diferentes situaciones no solamente en la educación formal es que tenemos mucha suerte porque educarles acompañarles significa en primer lugar educarnos y acompañarnos a nosotras mismas y creo que también cualquier persona incluso que no tenga relación con la infancia directamente es un auténtico camino de descubrimiento de reencuentro con una misma el poder abrirte a estas experiencias que en el fondo son muy sencillas pero de un calado muy profundo y que nos van construyendo de otra manera con otra con otra solidez porque el ser humano necesita vínculos el ser humano no está hecho para estar solo como tú lo has descrito en un lugar encerrado etcétera exactamente lo que tú has descrito cuando un ser humano está en esa situación se vuelve arisco se vuelve destructivo se vuelve depredador y se vuelve todo lo que precisamente no queremos no queremos ser todo lo que de alguna manera nos lleva nos está llevando a esta especie de fin de fin del mundo digamos cantado manifestado anunciado que no me parece tampoco como utopía una utopía que pueda ser rescatable quiero decir que pasará lo que suceda pero lo que también le suelo decir a las personas que vienen a mis cursos es que yo hace mucho tiempo que elegí de qué lado quiero estar y creo que eso es lo más importante y que estar del lado de la vida pase lo que pase vaya a pasar lo que suceda creo que siempre es mucho más satisfactorio y desprendiéndose un poco del resultado de lo que pueda pasar porque no está en nuestra mano no todo está en nuestra mano yo creo que la responsabilidad también es ser capaz de saber qué es lo que está en mi mano y qué es lo que no y actuar en consecuencia pero este camino de reconexión con la naturaleza de fortalecimiento de cultivo del vínculo creo que es un camino imprescindible si queremos recuperar si queremos recordar una cultura de cuidado a la tierra y de convivencia con el planeta que evidentemente hemos olvidado pero tampoco hace tanto tiempo como tú decías antes a lo mejor hace 300 años desde el antropoceno desde esa capa de residuos que dicen algunos geólogos que identifica el momento en el que el ser humano se convierte en una fuerza geológica y se pone por encima ya de todo lo demás son 300 años y qué son 300 años en la historia de un ser que tiene 250.000 4 millones de años de vida sobre esta tierra mira nos pregunta Kika y esto hace hace referencia también a uno de tus de tus últimos libros nos pregunta ¿cómo cultivar en el cemento las escuelas y los institutos en lo que tienen mayoritariamente grandes patios de cemento y poco verde tú has dedicado precisamente un libro a eso que como se llamaba exactamente Patios vivos eso Patios vivos Patios vivos para la escuela ¿cómo hacerlo? porque evidentemente estamos generando digamos una especie de Shangri-La que es la naturaleza pero la mayoría de las personas que nos están viendo son de entornos urbanos y dicen bueno pues ya ves yo ya me doy con un canto en los dientes con los dos árboles que hay en el patio del colegio de mi niña ¿cómo hacer eso? bueno hay muchas maneras de hecho el libro al que haces referencia que yo he coordinado pero que somos muchísimos autores yo hago un capítulo y la introducción pero hay muchos autores tiene una primera parte de reflexión y otra de experiencias y verás que hay muchísimas maneras hay miles de escuelas ahora mismo en España que están haciendo su camino yo creo que lo más importante es que digamos el equipo docente y en general la comunidad educativa tenga en cuenta lo importante se sensibilice se dé cuenta de lo importante que es que los niños y niñas crezcan se desarrollen aprendan porque hemos hablado de la naturaleza como salud pero la naturaleza además es una grandísima maestra es la mejor maestra que pueden tener nuestros hijos e hijas y entonces creo que lo primero es esta sensibilización de los adultos para darse cuenta del calado que tiene esto que no se trata sencillamente de adornar el patio que es lo que en algunos casos pues algunas escuelas han planteado y se han dado cuenta de lo poco de lo limitado que era ese recorrido entonces una vez que realmente hay una sensibilización por parte de la comunidad educativa y del equipo docente que estas ideas se integran un poco más en el proyecto educativo del centro luego ya cada centro encuentra las maneras de acercarse al medio natural yo he acompañado centros que no han querido renunciar por ejemplo al cemento pues porque por sus características necesitaban esas pistas de deporte porque tenían pues muchos niños y niñas por ejemplo con temas de diversidad funcional para los que el deporte era muy importante y no no contemplaban esa posibilidad de levantar el cemento como han hecho en muchas otras escuelas donde han conseguido presupuestos de los ayuntamientos etcétera para conseguir levantar el cemento o incluso hacerle agujeros y echar tierra encima para ayudar a las plantas a enraizar y que vayan comiéndolo porque realmente con las raíces las plantas lo van destruyendo y entre esos dos extremos pues hay muchísimas posibilidades sobre por ejemplo incorporar espacios verdes cercanos para poder utilizarlos o incluso para incorporarlos dentro de los espacios del centro o acercarse también a espacios un poco más alejados jardines parques pero también playas pero también montañas bosques en fin todo lo que está cercano y entonces a partir de ahí es ver un poco cómo podemos estructurar estos espacios exteriores con los espacios interiores de qué manera el exterior también modifica el interior de qué manera el exterior modifica nuestras estrategias pedagógicas cómo hay algunas cosas que se hacen mejor fuera otras que a lo mejor requieren un espacio más recogido que no tiene por qué ser un interior interior pero que puede ser un lugar intermedio y entonces vamos un poco planteando esta manera de funcionar completamente diferente desde la conciencia también que lo que estamos haciendo es aprender a convivir con los otros seres y hay una parte muy importante que tiene que ver con el fomentar la biodiversidad en la escuela con conseguir que vengan a traer a pájaros a traer a insectos a traer flora y fauna local que es la más la que mejor se adapta porque realmente esto también es un recordar yo recuerdo un biólogo que estaba investigando sobre un lepidóptero que es un lepidóptero es un tipo de mariposa muy grande y estaba investigando sobre ella cuando se dio cuenta de que la universidad la facultad en la que él investigaba cada día sobre este lepidóptero se había construido sobre un hábitat de esta especie de las mariposas exacto entonces de alguna manera todos los pueblos todas las escuelas se han construido sobre naturaleza y el problema es eso que hemos construido destruyendo lo que allí había y entonces hay un trabajo ahí también de un poco de arqueólogo para ver qué había aquí antes y si hubiéramos construido de otra forma respetando más esto que había este ecosistema cómo lo hubiéramos hecho y cómo lo podríamos potenciar este ecosistema y se pueden hacer cosas muy bonitas sin olvidar que niños y niñas también son naturaleza y que la pedagogía verde no habla solo de introducir naturaleza sino de estar en contacto con la naturaleza para que también las relaciones con los demás y con una misma puedan llegar a ser más naturales y la escuela necesita renaturalizar también sus programas sus contenidos sus espacios sus tiempos que en muchas ocasiones están pensados como una gran fábrica de producción de aprendizaje que realmente el aprendizaje lo más alejado del aprendizaje sería la fábrica o sea la fábrica es un lugar donde no se aprende nada y recuperar ese concepto de escuela que viene de la palabra escolé que en griego significa ocio y diversión y eso sí que tiene mucho que ver con el aprender el jugar el divertirse el disfrutar y esto hay que volver a situarlo en el corazón de las escuelas para renaturalizarlas salir un poco de la fábrica de producir rendimiento que es que bueno que es bastante aburrido sobre todo yo creo que aquí hay una doble labor porque tenemos que limpiarle la cabeza a los padres que vienen también de un modelo donde la escuela era el lugar donde tú te hacías una persona de provecho y aprendías a trabajar en un sistema que ya estaba creado o sea que aprendías a estar ocho horas sentado en un pupitre básicamente sin sin protestar y si protestaba rápidamente te convertías en uno de los expulsados por lo tanto de los proscritos del sistema ya aprendías a ser proscritos muy pronto antes porque ya estamos llegando un poco a los últimos momentos de este encuentro Rosana Posada nos dice amar la tierra para los adultos significa rehabilitarnos en este mundo desconectado entre sus partes deconstruyendo y reconstruyendo un vínculo más honesto con la naturaleza aún si no es posible desde el contacto continuo y evidente con ella porque no en todos los contextos nos podemos dar el lujo de tener de poder vivirlo cada día es la consecuencia de este progreso cimentado en la degradación y depredación se puede amar la tierra desde la nostalgia y la esperanza de verla renacer no es una pregunta es una reflexión pero evidentemente creo que la compartimos completamente Rosana evidentemente nos podemos situar en todos los aspectos en todos los aspectos del arco iris ponernos más tristes con lo que tiene que venir pero tú te has definido así muchas veces yo no me conoces pero intento estar siempre en ese lugar eres una persona optimista ya tendremos tiempo para llorar y al fin y al cabo como decías antes cada cual hace lo que puede con lo que tiene a mano y por dar más que los mensajes de esperanza que a veces dice uno bueno venga mensajes de esperanza que tenemos diez minutos para la publicidad tú sabes tocar el corazón a las personas tú sabes cómo cómo hacer que un ministro de educación se lo piense tú sabes cómo hacer que el director de una escuela diga bueno venga vamos a ver esto cómo lo hacemos tú sabes cómo estimular a compañeros tuyos que a lo largo de los años y viendo en qué en qué ruedas se habían metido han empezado a perder la esperanza y la vocación que les llevó a querer enseñar a los demás tú sabes cómo estimular a esos padres que creen que en vez de un hijo tiene eso tiene un inútil o una inútil que no sabe cómo hacer y descubrir que a lo mejor ese inútil pues esa inútil estaba más en lo cierto de lo que estaba más conectado con lo que tenía que estar conectado de lo que ese padre o esa madre pensaba y has establecido ahí un vínculo que decirle a todos estos espectadores que ya pueden salir a la calle por lo menos sin mascarilla cuáles son esos buenos propósitos de año nuevo porque al fin y al cabo contigo terminamos este nuevo año de este ciclo de Aula Sabia con V donde como sabes pues nos dedicamos a divulgar el amor por las plantas por el mundo natural en general y por descubrir que detrás de todo detrás de todo siempre hay plantas siempre hay naturaleza y que somos eso somos naturaleza que podemos decirle a nuestro bueno yo creo que creo que llegan ya las vacaciones que nos las merecemos y yo lo que les aconsejaría sería que aprovechen para para reconectar con la naturaleza que aprovechen para ir al campo tal vez no de la manera como algunas personas han ido el año pasado que nos soltaron y parecíamos hordas de verdad por el monte ahí sino de una manera porque fíjate me he dado cuenta que cuando hablamos de conectar con la naturaleza algunas personas lo que consideran conectar en realidad es desconectar es decir que van al campo y utilizan el campo utilizan la naturaleza como si fuera un gimnasio y tienen que ir corriendo y tienen que ir porque bueno les ayuda un poco a salir de su cabeza les ayuda a olvidarse un poco de las preocupaciones y evidentemente que recogen beneficios pero la idea es que cuando eso sería más bien desconectar cuando lo que queremos es conectar con ella y por lo tanto con nosotros mismos es muy importante tomar un ritmo lento es decir que una de las cosas que nos sucede cuando con esta vida antinatural que tenemos es que llevamos el acelerador puesto es que hacemos todo muchísimo demasiado rápido y en esa rapidez no podemos integrar las experiencias no podemos relajarnos no podemos conectarnos con nosotros mismos y con los demás entonces yo les invitaría que probaran a ir a los espacios naturales desde una actitud más relajada más tranquila más lenta aunque al principio les pueda costar y más abierta a lo que hay a lo que ven a lo que perciben a lo que sienten de manera que puedan conectarse primero a nivel de ritmos porque es muy importante todos los seres de la naturaleza tienen unos ritmos muchísimo más lentos tanto la savia de los árboles se desplaza a una velocidad mucho más lenta como cualquiera de los seres de la naturaleza está muchísimo más en otro en otra dimensión rítmica entonces conectemos con esos ritmos lentos que luego ya podremos acelerar evidentemente desde esa lentitud que nos ayuda a conectar con nosotros mismos y nos ayuda a conectar con el entorno y disfrutemos de esas diferencias sensoriales de esas experiencias sensoriales y de esas lecciones también que nos ofrece cada uno de los seres que están ahí cada cual en su lugar con su existencia única singular ocupando aquel espacio que le pertenece y teniendo un sentido tanto para sí mismo como para los demás entonces acerquémonos con esta mirada abierta con esta curiosidad y desde la lentitud y el respeto y seguramente descubriremos cosas muy interesantes pues yo no tengo más que añadir es simplemente refrendar las palabras de Eike darle mil gracias porque esté aquí invitarla a que la próxima vez lo hagamos en vivo y en directo y que tengamos además naturaleza y campito cerca donde poder conectar con ese ritmo ese tiempo del que habla y a todos nuestros espectadores a los compañeros de la térmica que están ahí detrás ayudando a que esto se pueda estar viendo actualmente en directo gracias gracias por acompañarnos en este tiempo ahora es tiempo de descansar pero como decía hay que conecten con ustedes conecten con la naturaleza y saldrán ganando y hay que siganla en la red eikefreire.com es así de sencillo tiene siempre muchísimo que contar muchas gracias Eike un abrazo enorme y un beso desde Málaga gracias hasta pronto gracias a todos adiós